qué tal amigos de youtube amigos carpinteros y aficionados a la carpintería saludos amigo rafael rosales de carpintería rosmar como pueden ver ahí ya terminamos de poner las puertas ese es el tutorial que les voy a presentar en este en esta ocasión en este vídeo voy a enseñarles este trabajo para comenzar a armar esta puerta lo primero que hice fue habilitar listones o cortar listones de 2.2 por 18 centímetros en diferentes largos vamos a empezar a armar los bastidores recuerden que los armamos con grapas ahí les deje las medidas empezamos a armar los bastidores que harán de son los bastidores que harán de tableros o simularán tableros vamos a armar con con las grapas lleva dos tableros uno arriba otro abajo y pues como son dos puertas en dos hojas vamos a armar 44 bastidores si te está gustando este vídeo y te gusta este contenido no olvides suscribirte después vamos a pasar nuestros bastidores haciendo esas pequeñas incisiones o ranuras porque como vamos a forrar con triplay de cabilla de 3 milímetros a las dos caras van a quedar cámaras de aire que se pueden marcar los peinazos con con el frío se contrae el triplay y a veces se marcan entonces para evitar que el aire este se quede atrapado y no pueda circular para eso son las ranuras ponemos nuestros bastidores los empezamos a forrar ponemos pegamento y vamos cuadrando con el triplay después vamos a habilitar en este pedacito en este espacio vamos a habilitar para ponerlos para irlos pensando les vamos a poner peso ponemos una encima del otro y ponemos un pedazo de cubierta de de cocina y encima de ese pedacito pues vamos a subir las piedras para evitar que se maltraten los tableritos son cuatro piezas vamos a ponerle a las cuatro piezas el pegamento y enseguida vamos a subir unas piedras ustedes pueden poner lo que lo que tengan a la mano que sea pesado para que haga peso y se prensa después de algunas horas que ustedes pusieron el peso y que haya secado el el pegamento lo vamos a retirar no precisamente tienen que dejar que pase tres horas ustedes tienen que ver cuánto dura en secar el pegamento que usen ahora vamos a perfilar ya que dejo un poquito sobrado el el triplay de los bastidores con una punta rebajadora una fresa rebajadora vamos a nuestro router vamos a quitar el exceso de las orillas y el siguiente paso será cuadrar previamente para para habilitar estos tableros yo los dejo un poquito sobrados tal vez medio centímetro para poder hacer este paso de descuadrar los primero canteamos a lo largo y después a lo ancho siempre vigilando que esté correctamente escuadrado para posteriormente calibrarlo exactamente a la medida al ancho y a lo largo que lo necesito deben de considerar dejar un poquito más sobrado para que puedan escuadrar sus tableros perfectamente ya que tenemos los tableros armados ahora lo que sigue va a ser sacar tiras o listones para armar todo el bastidor alrededor de los tableros primero pues planteamos nuestra madera nuestra tabla los listones los vamos a sacar de el grueso de la tabla que es 2.2 por 3.3 centímetros de ancho aquí yo lo hago de la misma manera los dejo un poquito más sobrados de los de lo ancho para que después los voy a dar una pasada en en mi cepillo para que todo quede calibrado al mismo ancho ya una vez que tengo todas mis piezas esté habilitadas las calibro y el siguiente paso es pues cortar a medida comenzamos por los cuatro largueros que voy a ocupar para las puertas cortando a lo largo y bueno pues aquí ya tengo presentado solamente está presentado para explicarles cómo es que voy a armar los bastidores para estas puertas primero voy a comenzar por explicarles cómo de explicarles cómo definir las medidas primeramente utilice este listón o esta tira y medí desde la base de la puerta hasta donde da la chapa que es aquí a este punto 95 centímetros que es a la altura que yo pongo la chapa después para simular el peinazo de abajo que es en esta parte yo le designé 20 centímetros después en esta parte donde va a simular el peinazo del centro de los 95 repartí 9 centímetros para acá 9 centímetros para acá y me dio un ancho de 18 centímetros después a la altura total que en este caso esta puerta tiene 2 metros con 16 centímetros le el peinazo de arriba que es esta parte le dejé 16 centímetros entonces restando los 20 y los 18 que quedó acá a la altura de 95 donde va la donde va la chapa este tablero me quedó de 66 centímetros después restando los 16 de acá arriba estos y los 9 de aquí este tablero me quedó de 95 centímetros ahora en esta parte de armar ah bueno otro punto esta puerta está muy angostita porque es de dos hojas regularmente este espacio yo lo dejo de entre 15 a 13 centímetros pero como esta va a ser de dos hojas este espacio yo lo dejé ya con la vista puesta que va a llevar para que me dé 10 centímetros no perdón 9 centímetros de ancho que serían los largueros que va a simular los largueros pero aquí les estoy mostrando como como lo voy a armar ahora lo que voy a hacer va a ser sujetar estos peinazos que van alrededor del tablero a sujetarlos al tablero y los voy a mostrar de perfil el tablero tiene que quedar centrado tiene que quedar aquí la misma medida lo que sobresalga de aquí tiene que sobresalir abajo la misma medida ese es un detalle ahorita lo voy a armar para que vean cómo lo hago y al igual en este detalle la misma medida que tenga la misma distancia que tenga de aquí al larguero es la misma medida que debe tener acá para que se vea simétrico puede quedar este un poquito cargado a un lado pero lo ideal es que quede exactamente la misma medida y como aquí es donde va a ir la chapa pues aquí es donde vamos a poner engrosados o relleno para que aloje la chapa otro detalle que va a llevar esta puerta como va a ser a dos hojas voy a tener que rellenar voy a tener que rellenar en la parte de abajo porque va a llevar un seguro que va embutido donde se va a sujetar al piso y allá arriba otro seguro donde se va a embutir al marco una hoja va fija y la otra es la que lleva la chapa así que ahorita les voy a grabar el proceso de armado sigan viendo el video aquí solamente estaba presentado para mostrarles como es que lo voy a armar el siguiente paso es ese con las indicaciones que les di ya anteriormente ahora lo que toca es unir yo primero fijo con un clavito para que no se me mueva del lugar checando eso que quede bien centrado que quede del tablero al centro bueno pues voy a trazar los peinazos que van transversales para que todos quedan a la misma medida ya hice mi cálculo y voy a marcar una línea donde irán ubicados para que me queden exactamente donde deben de ir y ya que después de unirlos con clavitos refuerzo fijando con pija de 8 por 2 pulgadas para que quede con mayor macicés y evitar que se muevan una vez que hicimos eso lo que sigue es situarlos a los largueros que están en los laterales previamente ya están trazados con las medidas como les expliqué anteriormente ahora lo único que tengo que hacer es fijarlos en el lugar donde tracé las líneas para que me de esta forma como estoy poniendo grapas pues primero le doy por una cara después la giramos y fijamos con grapa por el otro lado y ya armamos ya vieron el proceso para unir los peinazos con los largueros utilizamos grapas de las que usan los tapiceros pero así es como quedan armadas hasta aquí quedamos quedan 95 de aquí a aquí 95 centímetros todo esto aquí es donde va a ir alojar la chapa entonces aquí vamos a tener que rellenar para que no haya pierde vamos a rellenar de los dos lados aquí acá por sí por si es un lado o si es otro así es como queda el paso que sigue va a ser forrar ahorita para forrar como aquí es una sola tira que corre toda esta parte aquí vamos a tener que meter unos trocitos unos pedacitos de madera listones o tiras yo les digo tiras en otros peces les dicen listones para que siente el triplay y lo sostenga vamos a poner aquí allá arriba y ahí abajo así es que es lo que sigue del video sigan viendo y en este paso lo que sigue es forrar o enchapar lo voy a hacer con triplay de caudilla de 3 milímetros ustedes pueden ocupar el triplay que ustedes sea de su agrado vamos a comenzar forrando los laterales pero no sin antes poner relleno engrosados que van a ser tiras del mismo grueso del resto del bastidor esto es necesario para que el triplay quede bien sujeto y no sé para que el triplay tenga buena sujeción quede firmemente ahí en las orillas si te está gustando no olvides suscribirte dejarme tu like y después de hacer este paso pues lo que vamos a hacer es poner pegamento a las orillas y empezar a fijar la manera en que yo voy a fijar van a ser con tiras de desperdicio del mismo material sujetas con grapas estas tiras que estoy poniendo con grapas ya después de que haya secado el pegamento lo vamos a retirar el triplay es para que la grapa no deje las marcas y podamos retirarlas fácilmente solo levantamos la tira y la tira se va con todo y la grapa y ya queda sujeta la pieza que nosotros necesitamos dejar ahí y ahora lo que vamos a hacer es para los peinazos del centro lo que vamos a ir haciendo es ajustando de a uno por uno ajustando y cepillando un poquito si es necesario con nuestro cepillo de mano ir calzando que ajusten perfectamente que las líneas queden bien cerradas para que no se vean claros y ya una vez que las ajustamos pues ahora si ponemos pequeñas tiritas para que los mantengan en su lugar giramos la puerta y por el otro lado hacemos lo mismo es el mismo proceso que vamos a hacer es el mismo proceso que vamos a hacer Y así es como queda Todas estas tiritas se las vamos a retirar Una vez que haya secado el pegamento Vamos a rezanar todos los En realidad los orificios que quedan de la grapa Son muy pequeñitos Son casi imperceptibles Pero como quiera los rezanamos y pulimos Los tableros estos del centro Los pulimos antes de armarlos Para no batallar Dejándolos aquí puestos Pero vamos a dejar que seque Y enseguida los vamos a retirar Ya está la puerta Después de lo que ustedes vieron Como retiramos todas las tiritas Aquí ya rezanamos Aquí quedó de 9 centímetros De cada lado Por esta parte vamos a poner la moldurita Todo alrededor Que es lo siguiente que les vamos a enseñar Y una vez que retiramos las tiritas Y pulimos Lo que sigue es poner vistas Yo pongo vistas A los laterales De un centímetro de grueso Si ustedes lo prefieren Pueden poner cubrecanto Queda un poquito más estético Pero a mi me gusta que quede más macizo Por eso pongo Tira de pino También pueden poner Vistas de banaco De alguna otra madera Que se parezca a la caobilla En realidad Si tiene un poquito de diferencia El pino a El pino a la caobilla Pero ya con la barnizada Se pierde un poquito El color del pino Lo que hacemos es recorrer Las orillas Para que quede todo Al mismo nivel Y una vez que terminamos De poner nuestras vistas Lo que sigue es Hacer la cajita Para poner nuestro pasador Primero trazamos Donde va a ir Al centro Vaciamos un poquito Con nuestra broca de paleta De 5 octavos Para ayudarle al router Que no se force tanto El router que voy a utilizar Es pequeñito Entonces primero Vaciamos un poquito Con la broca de paleta Y después pasamos el router Simplemente para que rectifique Los cortes Y vacíe todo el exceso Que debe de vaciar Este paso Lo que vamos a hacer Va a ser poner las molduras O junquillos Yo le llamo molduras Si tú le llamas de otra manera Déjame en tu comentario Cómo le llamas a esto Que estoy poniendo Alrededor del tablero Con corte 45 Y no es otra cosa Más que poner Todo alrededor Esos Esos junquillos O molduras Les llamo yo Y así quedó amigos Ya nada más falta Ahorita nada más Están presentadas Las molduritas Llevan el corte 45 Por dentro Así Así se ve Entonces ahorita Voy a poner aquí Pegamento Las voy a clavar Con clavos Por aquí Unos dos clavitos Aquí Y aquí Y ya quedaron listos Para barnizar La abilitiesos La Y Y Y Música Entonces déjenles enseño a detalle cómo quedó esta puerta esa con doble hoja Arriba lleva un fijo, todavía le falta ahí el cristal Entonces vamos a entrar aquí Esta es la que se abate a un lado Ahí anda el buen Tony echándole ganas Y aquí lleva los pasadores También les dejé en el video cómo instalar estos pasadores Tiene dos pasadores Gancha ahí Tiene ese Tiene este que va al piso Entonces este se engancha de aquí arriba Y luego pues ya las cerré Y así se ve por dentro Con estas tomas me despido Su amigo Rafael Rosales de Carpintería Rosmar Los espero en el próximo video Hasta pronto